hola muy buenas amigos y amigas de la psicología humana como estáis en esta ocasión os voy a hablar de los asesinos en serie el asesino en serie se da cuando se matan a dos o más personas en un lapso aproximadamente de unos 30 días el asesino en serie siempre piensa que tiene motivos suficientes para llevar a cabo este tipo de asesinatos y se siente muy gratificado al consumarlos a continuación os voy a citar 10 señales que comparten todos o la mayoría de asesinos en serie espero que os guste el vídeo vamos allá la sien muy hundida siempre produce ideas laberínticas produce una presión en la zona baja del cráneo haciendo que los pensamientos vuelvan una y otra vez se dan demasiadas vueltas a las cosas y esto suele desembocar en locura el modelado abollado es un contorno huesudo de entrantes y salientes exagerados produce fanatismo extremo y la persona no tiene término medio blanco o negro amor u odio suele pertenecer agente agresiva los pómulos muy dilatados anuncian narcisismo e imposición de la propia voluntad las personas con este tipo de pómulos tienen que llevar a cabo todo lo que piensan sí o sí los asesinos en serie suelen compartir los orificios redondos nasales esto lo vemos casi en la gran mayoría de los animales este elemento se manifiesta con un comportamiento primitivo y rudo en la forma de orar y también de expresarse el asesino en serie suele padecer psicopatía la mayoría de las veces esto lo vemos en la retracción de la zona media del rostro como resultado existe poco sentimiento e inhibición afectiva con propensión a imponer la propia voluntad los psicópatas tienen una inteligencia superior a la media aunque ellos mismos tienden muchas veces a sobrevalorarse a menudo disfrutan y necesitan llamar la atención de las personas pero carecen de empatía hacia los demás y la gran mayoría de las veces no saben conectar presumen de sus atrocidades y guardan los trofeos de las mismas en general los asesinos en serie suelen ser personas de mediana edad aunque también podemos encontrar a niños en algunas ocasiones normalmente los varones utilizan métodos más agresivos como cuchillos o pistolas mientras que las mujeres usan métodos más suaves como el envenenamiento la mayoría de las veces pasan desapercibidos e incluso tienen una familia estable es entonces cuando solemos decir si parecía tan buena persona y tan amable el asesino en serie siempre elige a las víctimas más indefensas ya que de este modo pueden ser mejor manipuladas y más sumisas al criminal en serie le gusta tener siempre el control y no se la va a jugar con alguien que pueda ser más fuerte que él la gran mayoría de los asesinos en serie tienen una gran capacidad de manipulación y de seducción para conseguir el acercamiento de las víctimas con más facilidad lógicamente estas relaciones son siempre superficiales y vacías el asesino en serie suele venir de familias desestructuradas y con problemas con posibles situaciones de violencia vividas han sufrido abusos que les han marcado de por vida con miedo hacia el entorno y rencor hacia las demás personas bien hasta aquí las 10 señales posibles de los asesinos en serie si conocéis a alguien así y os invita a tomar café mejor asistir acompañados con alguien más pero nunca vayáis solos ni en lugares solitarios soy moisés acedo codina y espero os haya gustado este vídeo un abrazo a todos y a todas y hasta pronto